La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, nuevamente nos encontramos hoy para nuestra reflexión dominical que hacemos siempre de la palabra de Dios, esa palabra que para nosotros es lámpara en nuestros pasos, esa palabra que entusiasma, esa palabra que va animando nuestra vida. Comparto con ustedes la lectura del evangelio de hoy, que está tomado de San Marcos en el capítulo primero, versículos 40 a 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda curado. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente que no se lo diga a nadie. Pero para que coste, vea a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonarlo bien alto y a divulgarlo. Por todas partes, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba afuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Qué bueno este texto que quizás ya varias veces lo hemos reflexionado y orado. La curación de este leproso. Hay varias actitudes interesantes que nos pueden servir para nuestra meditación. Lo primero es esa actitud de este hombre. Tiene una confianza, una fe, una seguridad que el Señor le curaría de esta lepra. Él tiene una necesidad de ser atendido, de ser sanado, de ser limpiado. Y por eso se acerca a Jesús con la seguridad de que él le tocará y quedará limpio y así fue. De tal manera que una vez más se expresa la condolencia de Jesús siempre ante el necesitado, ante el enfermo, ante el pobre. Él ha venido para que nosotros todos tengamos vida y vida en abundancia. De tal manera que la curación de este leproso es un símbolo de lo que puede ser también la curación de cada uno de nosotros. Quizás no sufrimos de lepra, pero sí podemos estar sufriendo de enfermedades interiores, de envidia, de rencores, de odio, de celos. Todo eso es enfermedad. Y evidentemente si nos acercamos a Jesús, tendremos la dicha de ser sanados en toda esa realidad interior. Por eso, queridos hermanos, acerquémonos a Jesús. Abramos el corazón a él y que él ponga su mano como la puso en aquel momento en ese leproso, que la ponga sobre nosotros y nos podamos sentir restaurados. Podamos sentir que hemos sido purificados por él, que hemos sido limpiados de toda mancha, que hemos sido curados de nuestras enfermedades. Que el Señor entonces nos dé su gracia y a todos nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Amén.